Hola a los venezolanos en resistencia, les habla Antonio Leveno. Hoy se repite en nuestro país uno de los engaños que terminan siendo como una droga que hace de los incautos que la consumen por primera vez unos adictos a la mentira o penosamente dependientes de los fraudes electorales. Son varios los espectáculos de falsificaciones de comicios en los que la magia revolucionaria hace ver que la gente vota, pero eso sí, nada de elegir porque los naites o las cartas están absolutamente marcadas y al que reparte y reparte le toca la mejor parte. ¿Y quién reparte los símbolos de los partidos políticos en Venezuela? ¿Quién inhabilita? ¿Quién controla la lotería del registro electoral permanente? ¿Quién entrega las casitas CLAP? ¿Quién da las órdenes para apresar o para torturar o para matar? ¿Quién da los permisos para que hayan observadores internacionales? ¿Quién controla las milicias, los colectivos, los puntos rojos y el Plan República? ¿Quiénes tienen alianzas con los cárteles de drogas, con grupos terroristas, con la FARO, con el ELN? ¿Quién tiene el control de los medios de comunicación y de las finanzas públicas? ¿Quién maneja las machinitas y se despacha y se dan vueltos con las auditorías electorales? ¿Quién alimenta a los alacranes para que vayan a guijonear a quienes eran hasta aquí nada más sus compañeros de lucha? Es el régimen. No nos equivoquemos. Es el régimen el que monta los fraudes. Y aquí la responsabilidad es de los jefes de los partidos políticos calificados como opositores porque son ellos los que deben marcar la pausa a sus seguidores porque la naturaleza de esos activistas que en todos los pueblos salen a participar y que en nada los transformen a alacanes o traidores, pero sí en víctimas de una ilusión que terminará siendo una pesadilla cuando los resultados previsibles hagan aflorar otra vez que el régimen los utilizó como carnada en esta pesca salvaje. No permitamos que Maduro use la pureza de miles de activistas que se meten de buena fe en esta farsa para simplemente lavarse la cara del dictador. Pero las cicatrices no desaparecen así no más. Menos cuando los tribunales de la justicia internacional marchan indetenibles con rumbo a dictar sentencias contra los matones que usurpan los pobres en Venezuela. No hay mal que bien lo traiga y lo mejor será hacer que rebote de esta crisis una nueva conducción política que luche con honestidad, coraje, coherencia y claras estrategias hasta lograr encender el sol de la libertad que alumbre el futuro de toda Venezuela. Que Dios bendiga nuestra patria. Arriba corazón. Arriba corazón.